Carza azul. Carza mediana de color azul y gris oscuro en la mayor parte del cuerpo. Solo la cabeza y el cuello son de color morado, sus patas son largas, amarillas y verdes. Esta ave visita nuestra laguna en invierno. Vive en pantanos, lagunas, playas, ríos, campos de arroz y otros lugares húmedos. Ahí encuentra muchos de sus alimentos, peces, cangrejos, insectos y animales pequeños que viven en el mar. Vive y convive en grandes grupos y algunas veces se le observa solo con su pareja. ¡Gracias!